Esta es la primera parte de este programa que les somete de inmediato a considerar cómo la veo yo, cuál es el contexto. Que los convoqué a revisar particularmente lo que ocurrió con Gustavo Petro, ¿no? Y lo que terminó siendo una reunión que Petro dijo había sido con la parte más importante de la oposición y fue con Manuel Rosales. De antemano digo, yo creo que Manuel Rosales es un dirigente muy importante de la oposición, es el gobernador del estado más poblacionalmente denso, de mayor peso electoral, con muchos recursos, aunque no se los tenga él por gobernador permitido administrar, porque también lo tienen robado. Él mismo lo contó, nunca le entregaron ni el puerto, ni el aeropuerto, ni el puente, ni nada. Y recuerden que desde que Hugo Chávez en 2009, ¿ah? 2009, sí. En 2009 intervino y acabó con la ley de asignaciones económicas especiales, intervino toda la actividad petrolera y todo lo demás, ya lo que le quedaba al estado para la administración de los municipios y para la administración del estado propiamente dicho, no lo tiene. Pero yo creo que esto es importante revisarlo, porque ¿saben qué? Están pasando los días, ha anunciado que vuelve a la calle hoy, hoy, María Corina Machado. Bien, que no se quede quieta, me parece muy bien, ya les voy a hablar de todo eso. ¿Y qué pasa? Que corre el tiempo y no tenemos lista la situación con las postulaciones. Aclarado absolutamente nada y poco se ha avanzado. Por ahí escribió Delsa una cuenta data de cómo van las cosas. Se las voy a leer también. Antes vamos entonces, amigas y amigos, al cabún nuestro de cada día. A ver, cabún nuestro de cada día. Aquí lo tenemos, amigas y amigos, aquí lo tenemos, amigas y amigos. Yo se los voy a acompañar con esto. Venga. Venga, venga, venga. Ahí está, ¿no? A ver si están de acuerdo conmigo. Gustavo a Nicolás y Petro a Rosales. Imagínense una bola, ¿no? Gustavo a Nicolás. ¡Bum! Gustavo a Nicolás. Más cordial, ¿no? Es Gustavo. Nos llamamos por el nombre. Gustavo a Nicolás. ¡Vamos amigos! Y Petro a Rosales. Gustavo a Nicolás y Petro a Rosales. Así rebotó una bola que por ahora avivó más la idea de que se pretenden unas elecciones a puro capricho del dictador. Si entre manos se traen una propuesta secreta, mejor hubiera sido que todo quedara en secreto. Digo, suponiendo yo que el gobernador Rosales, como lo ha dicho tantas veces, no tiene ni negociado, ni por negociar con Maduro, nada que no sea que entregue el poder. A ver si a Manuel le tocará ser candidato, como él mismo dice. Estoy acudiendo a decir es del propio gobernador Rosales. Vladimir Villegas justifica todo como normal en un post y tiene su derecho. Pero dando tanta papaya, digo yo, no es solo de laboratorios inquietillos que termine lesionada la imagen del gobernador. No debió ir solito. Uno debe pensar a qué fiesta te invitan. Esta cita, así como se dio y a falta de una genial explicación, solo lo puso en mayores aprietos. Digo, porque el diablo está en los detalles. Digan conmigo la cuenta de uno, la cuenta de dos, la cuenta de tres. One, two, three. ¡Caboom! Revisen conmigo de inmediato, revisen conmigo de inmediato, lo que desde el avión presidencial Gustavo Petro informó había hecho en Venezuela. Que en la víspera había señalado Petro que la paz política a la que quiere contribuir en Venezuela redunda en la paz armada en Colombia. Qué bonito, ¿no? Qué chévere. Como si estamos para títulos rimbombantes nada más. Después de haber dicho él, con toda razón, que lo que había sucedido en Venezuela era que Nicolás Maduro había dado un golpe antidemocrático. La paz política en Venezuela es la paz armada en Colombia. Oh, oh, to be or not to be, Gustavo Petro. Cuando iba en el avión de vuelta a Bogotá, dijo lo siguiente. Para lo... Párenme, párenme a los detalles. Totalmente una intermediación colombiana, una mediación colombiana para lograr la paz política en Venezuela. Ok, si es una mediación es porque hay un conflicto. Bien, está clarísimo como el agua, ¿no? Que hay un tremendo conflicto electoral en Venezuela. Pero, ¿cuál es el conflicto electoral en Venezuela? Realmente, vamos. Vamos a poner la lista de... A ver, conflicto electoral en Venezuela. Punto número uno. ¿Cuál es el conflicto electoral? Punto número uno, Larisa. A ver, ahorita. ¿Cuál es? Que no tenemos candidatos. Ok, que no se permite la inscripción de la candidatura. Claro, totalmente. Escogida por los venezolanos. Que no han dejado a María Corina. Ni a Corina George. Ni a Corina. Ese es el conflicto número uno. Que se supone... Puede acoger una mediación y se le da la bienvenida a una mediación. Pero aquí vienen los detalles. Venga. He hablado con el presidente Maduro de una propuesta que le he hecho. Muy bien. Una propuesta. Y yo entiendo que no diga cuál es la propuesta. Es más, se le agradece. No diga cuál es la propuesta. Qué bien que pensó en una propuesta. Porque yo supongo que la propuesta viene de haber conversado Petro con Pepe Mujica, con Lula da Silva, quizás el presidente Manuel Macron habló. Chévere, Gustavo. Que hayas traído una propuesta. Aunque voy anticipando. En el acuerdo que se publicó luego de la visita presidencial con la firma de ambos mandatarios, se dice que Maduro informó sobre los avances del proceso electoral en el que se inscribieron con 13 candidatos 37 organizaciones políticas. Lo cual es ponerle una firma a que estás al tanto de que las cosas van marchando chéverísimo. Gustavo, el diablo está en los detalles. Sigamos escuchando. Y con sectores de la oposición quizás los más importantes en este momento. ¿Cómo que sectores de la oposición quizás los más importantes en este momento? Repito. Repito, el gobernador Manuel Rosales y yo me he ganado incluso que me caigan a cipotazos aquí mismo con ustedes. Cuando les digo no me apuren a tirarme en un pozo tóxico. El pozo tóxico de lo irreconciliable. E incluso he compartido con ustedes lo que han sido mis propias experiencias como periodista y como político. Que todos somos pecadores, sí. Pero ni tan calvo ni con dos pelucas. Y he querido compartir con todos ustedes de la manera más llana y transparente lo que yo pienso y siento y creo del gobernador Rosales. Creo que está cometiendo muchos errores, sí. Y de paso en el peor momento de opinión pública. Sí. Pero siempre dije no se hipersensibilice nadie. Recuerdan, no se hipersensibilice nadie. Hay que esperar. Hay que ver cómo son las cosas. Dejando claro que el cómo debieron ser siempre las cosas no tiene discusión. María Corina Machado debió haberse podido inscribir porque María Corina Machado representa la confianza mayoritaria de los venezolanos. La energía que de pronto como ave fénix resurgió de las cenizas en favor del cambio. Eso es verdad. Además, una luchadora incansable a la que nada de lo que le imputa a la dictadura le pueden asistir con comprobación real, verdadera y legítima. Dicha esta verdad veamos el juego como va. Y yo creo que lo que ocurrió durante las últimas horas es realmente voy a decirlo de la manera más benigno un error. voy a decirlo de la manera más benigna otro error porque yo le puedo incluso este aceptar a Gustavo Petro que meta la pata en esto que le acabamos de escuchar. Mira esto a los más importantes en este momento fue esta que le he hecho y con sectores de la oposición quizá los más importantes en este momento. Él debió haber explicado allí y ustedes dirán bueno, pero bueno este Miguel Ángel amaneció queriendo enmendarle la plana a todo el mundo. Sí. Sí. Las entre líneas hay que ponerlas en primer orden si él piensa que esos sectores de la oposición no, se reunió fue con Manuel Rosales si él piensa que con esos sectores de oposición se estaba reuniendo con los sectores más importantes en estos momentos explique por qué los considera los más importantes. Son importantes, claro tiene una postulación y fijó una posición conocida por todo el país Manuel Rosales recientemente pónganse de acuerdo ahí les dejo las tarjetas con la cito y todo eso es importante claro que es importante quien diga que no es importante estamos mal o no está queriendo leer por capricho no está queriendo leer el momento eso son a ver unas cosas son opiniones otras cosas son percepciones a los que tenemos a los que tenemos derechos todos ojo todos tenemos derecho a la opinión a la percepción a la sospecha en positivo a la sospecha en negativo todos tenemos derecho y otras cosas son datos puros y duros la realidad otras cosas son los hechos lo fáctico lo que está ahí y lo que está ahí es que le está postulado Manuel Rosales por tres no por dos tarjetas por MPB por ah no por dos no por tres por MPB que tengo la duda cuál es esa porque Movimiento por Venezuela de Simón Calzadilla entiendo había sido anulada y esa es la única que me aparece como MPB también por fuerza vecinal y por un nuevo tiempo su partido entonces sí claro que es un es un personaje es una dirigencia y es una circunstancia muy importante pero no la más importante y si te parece Petro que es la más importante explícanos por qué es la más importante porque ni siquiera mencionó con qué sectores debió haber quedado todo en secreto a ver para lograr que este país pueda tener paz política la paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia la paz del desarmo estamos construyendo propuesta democrática también en Venezuela que espero garantice un mejor bienestar del pueblo venezolano tanto el que habita en el país como el que está en nuestro país Colombia gracias de nada de nada realmente no se hicieron bien las cosas a mi juicio no estoy diciendo no es que yo exijo saber qué fue lo que le propuso cuál fue la idea no chévere Petro chévere trajo una propuesta chévere explique explique traje una propuesta que como todos ustedes entenderán no lo adecuado es dar tiempo por lo menos el 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 tiempo suficiente como para que lo digiera lo piense lo reflexione y lo consulte diga usted el presidente Nicolás Maduro y me reuní con Manuel Rosales diga usted Gustavo Petro no porque ciertamente es muy importante lo que vaya a ocurrir con esas tarjetas que entiendo son las que él mismo Manuel Rosales ha puesto a disposición de una decisión de acuerdo de la mayor unidad bien sea en su propio nombre o en otro nombre listo 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 Calixto hubiese sido así me quedé yo esperando una explicación del gobernador Manuel Rosales ayer en la tarde él tiene derecho a no dar explicación quiero dejarlo claro como yo tengo derecho como narrador y analista de lo que está pasando a preocuparme de hecho la expresión de mis preocupaciones más bien en otros tiempos se me deberían agradecer aunque yo no esté trabajando para que me agradezca ningún partido ni ningún dirigente político las cosas no porque recuerdan que es lo que yo digo que es lo que yo digo que es lo que yo digo yo digo lo que veo fuera satanás yo digo lo que veo yo digo lo que veo es que además yo soy periodista de opinión tú tienes que decir y además lo veo con ojo periodístico con ojo político pero sobre todo con ojo de un venezolano que como millones y millones y millones la inmensa mayoría de venezolanos quiere que el país transite a la libertad me puse a revisar a que había escrito Manuel Rosales ¿no? y los invito a que en esta hora en tiempo real vayamos a revisar su cuenta en X a ver le damos aquí a Manuel Rosales ¿verdad? y aquí está su cuenta en X ¿verdad? vamos a ver ¿a qué tengo yo de primero aquí? a ver tengo que Rosales como se darán cuenta aquí déjenme colocar esto más grande para YouTube voy ajá tengo que Rosales reposteó a Vladimir Villegas ok voy a seguir revisando en nuestra gira por Cabimas inauguramos los trabajos eso fue hace 13 horas eso fue ayer a ver recuperación ca-ta-ta ajá el gobernador en gestión de gobernador en Cabimas costa oriental del lago muy bien vamos 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 a ver ¿qué más? Manuel Rosales en el día mundial de la ciencia y la tecnología celebramos los avances que han transformado nuestras vidas el sur ya se ha destacado en el campo de la robótica verdad que a los muchachos que ganaron un premio internacional de la robótica les auspició el gobierno Rosales muy bien el gobernador haciendo de gobernador aquí vamos aquí el 8 de abril hoy estamos aquí a 11 ah no esto es 3 días atrás inaugurando trabajos en el hospital central de Maracaibo muy bien el gobernador actuando de gobernador entonces voy a lo más pronto y me doy cuenta que de la cita con este el presidente Petro la opinión por ahora a esta hora ya que reposteó a Vladimir Villegas la opinión de Manuel Rosales sino al 100% por lo menos en un importante porcentaje se alinea con la opinión de Vladimir Villegas que es lo que hago yo voy a darle click a Vladimir Villegas todo esto está en tiempo real viste a ver le doy click a Vladimir Villegas y aquí se me abre el post de Vladimir Villegas que dice Vladimir Villegas lean conmigo sobre la reunión de Gustavo Petro con Manuel Rosales Petro decide con quien se reúne uff es verdad pero hasta que punto es verdad Petro decide con quien quisiera reunirse pero venía una reunión con Maduro es decir es decir ni tan calvo ni con dos pelucas medio pudiéramos ser pero tan pendejos no y ojo le respeto el pleno derecho a Vladimir Villegas a pensar así y obviamente al gobernador Rosales a estar de acuerdo con lo que posteó Vladimir Villegas tienen el derecho sobre la reunión Petro decide con quien se reúne harto petulante puesto así sobre todo cuando va a dar cuenta de supuestamente haberse reunido con el sector de oposición quizás el más importante en estos momentos ¿qué es eso? ¿qué es eso? Rosales es gobernador del principal estado del país es verdad fronterizo con Colombia es verdad y de paso es el candidato inscrito con más posibilidad frente a Nicolás Maduro de los inscritos puede ser verdad de los postulados de los que están en la lista ahí puede ser verdad los laboratorios andan inquietos ¿en serio? ¿en serio los laboratorios? no hermano hay una cosa y aquí esta va no solamente para Vladimir con todo respeto que aquí hay mucha gente en mi comunidad digital a la que le incomoda que yo cite a Vladimir ¿verdad? y a la que le incomoda que yo eventualmente este entrevisto a Vladimir ¿ustedes saben cómo es una cosa? Vladimir sabe que él no está de acuerdo con muchísimas cosas que yo pienso y digo igual que yo no estoy de acuerdo con muchísimas cosas que él piense y dice y estamos en un desencuentro aquí eso no lo hace mi enemigo oigan pero ahora lo voy a decir con todo respeto y con la mayor generosidad tanto para Vladimir y todos los Vladimires que hayan como para Rosales y todos sus compañeros ¿ah? en el partido de un nuevo tiempo o simpatizantes más allá con todo respeto y toda generosidad eso no es así no es un asunto solamente de laboratorios que los debe haber es un asunto de no entender que en estos momentos los detalles de la imagen pública del qué se hace o qué no se hace de cuándo se habla y cuándo no se habla cuentan yo tengo muchos amigos cercanos además tengo desde hace mucho tiempo una relación franca no de compinches no de super amigos no de caernos a palos nunca no nada con Rosales nunca pero tengo una relación franca respetuosa ¿qué prefieren? que me alinee en la actitud de oh víctimas somos víctimas no es que nos atacan a nosotros eso es lo único que ocurre nos atacan no chicos no así no se puede así no es y generosamente lo digo la evaluación del momento no puede partir de la victimización tienen que leer a la gente de verdad desde hace cuánto y por qué y tienen que mirar hacia adelante no apertrecharse ni poner las cosas y lo digo desde el respeto y la generosidad con el tono re trechero de ahí te tiro las tarjetas con lacito y todo porque será muy de decir es maracucho que los conozco soy graduado de Maracaibo pero no son detalles adecuados para lo que debería estar ocurriendo digo yo digo yo lo comparto con ustedes ni siquiera he leído la primera tanda de 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 comentarios seguro me están cayendo a mandar riazos e igualito les digo que yo pienso lo que pienso y lo justifico como lo justifico y lo digo con sinceridad y con generosidad porque bajo ninguna circunstancia deberíamos perder la oportunidad de lograr el cambio voy a leer inmediatamente para ustedes la más reciente cuenta data ah bueno mira la opinión de Idania Chirinos Idania Chirinos es una periodista a la que pues queremos mucho yo la quiero mucho la respeto mucho Zuliana por cierto Idania Chirinos ya la vamos a leer aquí está el presidente Petro se reunió con Manuel Rosales y habla de encuentros con la oposición se reunió también con María Corina Machado y aún no se ha hecho público se pregunta ella de lo contrario habría perdido una gran oportunidad de trabajar realmente por esa paz política de Venezuela que tanto mencionó a esto me refiero yo cuando le decía en el cabum nuestro de cada día ¿no? que a ver suponiendo ya les voy a decir no debió ir solito es no debió ir solito se puso en peores apetos él solito como Chacumbel es así miren no se molesten no se impersensibilicen y por ahí de pronto Manuel Rosales puede decir ¿qué va a saber Miguel Ángel? no creo que él piense así pero si llegara ¿qué va a saber ese? bueno tiene su derecho a lo mejor soy yo un bolsas que no lo soy ¿saben cuándo yo ensalcé muchísimo una reacción de Manuel Rosales? cuando hace unos meses Nicolás Maduro quería manosearlo ¿saben? no porque fue y se le metió allá en la residencia de gobernadores con Cilia Flores allá en Maracaibo ¿no? y entonces tomaron fotos y tal ¿no? porque fue y le dio la mano allá en la vereda del lago el día de que se conmemoró la batalla naval sobre el lago de Maracaibo ¿ah? y luego Maduro en las transmisiones no porque el gobernador Rosales es un tipo tenemos una química chéverísima él para allá para acá yo lo quiero yo lo abrazo yo tal que cual que pum y de repente brinca en el acto Manuel Rosales y públicamente llega y dice hey que si yo me reúno con Nicolás Maduro no será para un torneo de simpatías boom así es que o no es así ¿ah? así es que debe ser ah pero el secretillo mira como terminé aquí mira como terminé aquí digo como inicié Gustavo a Nicolás y Petro a Rosales así rebotó una bola que por ahora avivó más la idea de que se pretende unas elecciones puro capricho del dictador eso no es un asunto de laboratorio que hay laboratorios contra todo y contra todos venga por cierto mucho laboratorio de parte de quienes tienen real para los laboratorios los del régimen vayan ustedes a ver cómo se la gozan ustedes creen que uno es tan imbécil de pensar que Maduro no tuvo que ver con el hecho de que la reunión fue solo con Rosales claro que sí pero es que no se puede caer en ese peine ese es el problema bueno y si se va a caer en el peine no caiga en el peine eso es lo que se llama como los luchadores de sumo los luchadores de sumo ustedes saben que hacen agarran el peso y la energía del contrario y lo convierten en fuerza a su favor para vencer no es así oigan pero estoy seguro que los simpatizantes de Manuel Rosales creen que yo estoy tratando de hacer añicos a Manuel Rosales no 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 todo lo contrario fíjense ustedes ya yo voy a leer a los comentarios todo lo contrario comparto públicamente mi más generosa recomendación como les parece advierto públicamente mi más honesta y generosa conseja como les parece es la verdad voy a ver espérense que estoy buscándoles aquí lo de lo de Delsa que este publicó ayer también Delsa un un mensaje donde estás Delsa donde estáis Delsa pues no no tengo lo de Delsa se me olvidó pasárselo para ustedes antes antes les les advierto que tengo aquí la más reciente encuesta de meganálisis que no la he revisado y la voy a revisar por vez primera de forma pública con ustedes mi comunidad de Instagram y mi comunidad de YouTube eso será amigas y amigos apenas en unos instantes antes voy a antes de leer la primera tanda voy a recordarles que la mejor recomendación para aquellos que tienen que hacerse unos trabajos bucales dentales todas las especialidades están en My Braces y en My Braces está la garantía de que ese dolor desaparecerá de que el problema será tratado por todos los especialistas de la odontología que están en esta clínica pero además que el dolor del bolsillo ese 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 no va sonríe que la vida es bella estoy en Jallalía les voy a presentar a mis dentistas vengan estamos en My Braces aquí el mejor equipo de especialistas odontológicos cuenta con recursos de avanzada tecnología para la atención de toda la familia diseño de sonrisa 3D los mejores implantes dentarios ortodoncias tradicionales e invisibles y cuanto más para nuestra salud bucal en My Braces dolor bucal no dolor de bolsillo no porque además de tener los mejores precios tenemos la posibilidad de financiarte de dos y hasta tres años en la 160 Jallalía Drive están mis dentistas con My Braces sonríe que la vida es bella ahí está el número telefónico llamen más uno siete ocho seis cuatro tres uno catorce cincuenta y uno quienes están en distintas partes del mundo y tienen familiares amigos compañeros en los Estados Unidos es lo mejor a My Braces sonríe que la vida es bella vamos a comenzar a leer para todos ustedes los mensajes comenzamos con Instagram a ver qué tenemos de Instagram qué va opinando la gente qué va preguntando a ver a ver a ver venga Carlos Samudio 7227 opino que el pajarito debería estar cantando Johnny Carrillo qué se sabe del aumento del salario soy trabajador del sector salud dos años y más de ocho meses sin aumento salarial lo último que supe que hablé con Carlos Salazar integrante de la cómo es que se llama alianza sindical una cosa así fueron a protestar por estos días contra la ley contra el fascismo antifascismo y expresiones similares y por el aumento salarial dijeron que van a llevar una están organizando una marcha nacional pobre gente with love Aracelis pero se quitó la careta es una hipócrita quedó peor que antes Regina Rojas Petro es un fariseo más arrodillado a Maduro los venezolanos estamos claros sólo lo que diga María Corina es lo que vamos a hacer Soraya Arquitecto dice en Quito están haciendo operación Morrocoy aunque sólo inscriben al 10% poniendo puras trabas eso lo están haciendo en todas partes del mundo sí estamos hablando del registro electoral que va ey quedan cinco días cinco días del periodo especial para el registro actualizado no no ey hubo una hubo un informe ahora que recibieron a la Unión Europea a la delegación de la Unión Europea en el Consejo Nacional Electoral según el cual el tipo ahí Quintero creo uno de los vicepresidentes que es el tipo que ha tenido mucho que ver en las perturbaciones informáticas del Consejo Nacional Electoral y las elecciones en Venezuela dijo Quintero que registraron más de un millón de movimientos en el mundo entero de los cuales son 300 mil nuevos inscritos ¿saben cuántos nuevos votantes estaban calculados para participar en las elecciones? más de tres millones eso quiere decir que estaríamos hablando del 10% hasta ahora exacto y eran 10 millones más o menos lo mismo 10 millones y son registraron un millón de movimientos 10% es que es un desastre son unos vagabundos y la gente está desesperada por eso unos vagabundos ajá ¿qué más? Vic dice no olvides que Petro fue un guerrillero no le doy crédito de nada chucho